Esta transmisión de EVTV Contigo en transmisión especial llega a ustedes gracias a nuestros anunciantes. Jesús Reyes Low, El Arabito, Metro Paitimóvil y su tienda de Doral, Sonisop, Univista Insurance Doral, Nutrisnack, Easy Car, Soya. Hola mundo, regresamos a nuestro horario especial, de transmisión especial, bueno, porque están aconteciendo muchas cosas, aunque todavía no tenemos demasiadas respuestas, las seguimos buscando igual que ustedes, pero es nuestra obligación intentar analizar esto mientras llegan. Obvio, llegan de sus protagonistas, con ellos son con quienes queremos comenzar, conversar. No ha habido todavía posición oficial por parte del gobierno interino después de las declaraciones de JJ Rendón. Él ha dado varias entrevistas, nosotros explicamos ayer que contenía esa información que él consideraba era la que le daba a estos medios que habían llamado para tener esta conversación con él, pero todavía no ha hablado el presidente interino Juan Guaidó después de esto, lo más reciente. Lo que se espera es que hoy emita un comunicado, en el momento en el que ese comunicado aparezca, nosotros lo vamos a leer para ustedes. Voy a conversar con Joseph Hash, analista político internacional experto en temas de Medio Oriente y terrorismo, porque, obvio, esto tiene mucho que ver con estrategia. Estados Unidos ha negado que siquiera se parezcan algunas de sus incursiones en otros lugares del mundo en conflicto a esto que supuestamente intentó Jordan Goudreau. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido y buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, le voy a hacer varias preguntas y usted me dirá hasta dónde llega el límite. Yo sé que su conocimiento es muy amplio, pero quizás, bueno, el área tiene que ver más con lo político o con lo militar. Sin embargo, se lo pregunto, porque hay una interrogante y es, el gobierno interino dice a través de su asesor que sí firmó un acuerdo preliminar, que no era un contrato, sino que era un acuerdo en el que, y eso es verdad, en este país un agreement de ese estilo no significa que sea ya blindado y que hay que respetarlo obligatoriamente. No, tú puedes decir que no quieres continuar y no implica ninguna demanda. Pero firmar un contrato con una persona que ha sido, por muchos especialistas, descalificada, incluso algunos le han llamado mercenario. Desde el punto de vista de la legalidad o de las operaciones que aprueba Estados Unidos, ¿qué consecuencias tiene? Es decir, ¿cómo evalúa usted esta aproximación que tuvo esta comisión secreta de Guaidó con el señor Jordan Gudro? Mira, yo califico la comisión del señor Rondón como exploratoria. No fue, creo, no fue tomada una decisión final, sino cambiaría mi opinión del señor Guaidó y su equipo. Esta operación fue ejecutada, y yo le aseguro que el gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con eso, porque esto no es el nivel que actúa ni la CIA, ni la DEA, ni las Fuerzas Especiales Americanas bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia. Esta fue un lanzamiento de una operación de un individuo, quizás tiene todas las buenas intenciones, pero en realidad lo que se ha mostrado en el terreno y lo que se ha revelado después, esta operación es para debutantes, es de aficionados y nada que ver con profesionalismo. Yo he participado hace muchos años en operaciones clandestinas, y yo diría en una operación como esta, la primera falla fue el lugar, la inteligencia, la orquesta con la cual se ha armado, lo que vimos, el barco que podrían haber ido con un pescador, fue más clandestino que este barquito que vimos en la cámara, si es verdaderamente el barco que desembarcaron. Entonces, de ahí lo que yo veo después de las declaraciones del señor Rondón, y de acuerdo al Washington Post, tuvieron documentos del Boudreau, entonces yo diría aquí hay dos versiones, una del señor Rondón y la otra del señor Boudreau. ¿Cuál es el malentendido entre los dos? Hay muchas interpretaciones para eso, pero lo que sí seguro es, si el señor Boudreau quería hacer una operación de esta magnitud, esta no es la manera de hacerlo. Si verdaderamente quería capturar, como él dice, al señor Maduro, tampoco lo firma en un papel. Estas cosas son de debutantes, de una película de Hollywood, pero no es una realidad. Si yo quiero encargarme de una operación a secuestrar a un jefe de Estado, aunque no lo reconocemos, no lo voy a poner en un contrato firmado con un papel. Ahora, el señor Boudreau y los dos muchachos que fueron capturados tienen otro enfrentamiento con la justicia americana. Ellos los van a liberar de Venezuela, pero algo van a pagar acá, porque no van a salir. Así que bueno, nosotros hicimos una cosa y les van a perdonar. No, porque no sabemos si al momento que verdaderamente había una operación o algo de infiltración verdadero del gobierno de Estados Unidos, como la CIA, la DEA o la FBI cualquiera, que ellos habían desencadenado unas operaciones, unas preparaciones para el verdadero trabajo. Entonces, estas cosas Estados Unidos no las permite. Es completamente afuera de contexto. Y si verdaderamente el señor Rondón o el equipo del presidente Guaidó han pensado que este señor Boudreau verdaderamente trabaja cubierto por alguien en el gobierno de Estados Unidos, han metido la pata muy feo. Eso no se hace. Ahora, cuando, aún cuando sea un documento exploratorio, bueno, claro, uno podría, lo que ellos alegan es que él presentó un plan de trabajo y ellos dijeron, bueno, ahora queremos corroborar si en verdad tú puedes ser capaz de cumplir todo lo que escribes aquí, porque yo he estado leyéndome el documento, solo llegué hasta la página 20, debo continuar, pero hay que leerlo con bastante dedicación, con detalle, porque las cosas que él proponía era, primero, quedarse cobrando allí hasta después que Guaidó lograra tener el poder, unos montos de intereses hasta de 14%, que yo creo que ningún plan financiero en Estados Unidos cobra esa... Incluso en algún momento dice que si el porcentaje, el interés es de 55%, entonces cobran ese porcentaje, ¿no? Pero además que los financiistas de él se deben quedar como contratistas del gobierno interino, como que asegurando que la gente que supuestamente lo iba a financiar a él iba a tener también una garantía de seguir siendo contratado por ese gobierno democrático. Cosas como esa, además de, bueno, del adelanto, que insiste mucho en el documento en el tema monetario. Y después, si habla de objetivos, dice que Nicolás Maduro y que Diosdado Cabello serían como una fuerza hostil, habla mucho de evitar el daño colateral, que eso lo decide el comandante en el campo y todo aquello, y no meterse con infraestructura sensible o iglesias o monumentos, estas cosas que me imagino que son códigos de guerra, ¿no? Códigos, exacto. Exacto, que no son nada nuevo. Pero quienes no conocemos de estas estrategias, nos planteamos, ese acuerdo así, yo hubiera leído eso, poner esa firma allí no tiene ningún compromiso, lo sé. No, no. No, ¿verdad? No tiene ningún compromiso legal. No. Ellos no accedieron a hacer nada de lo que estaba allí. No, es que ese contrato es como darle la autorización para la exploración, como lo que llamamos en inglés, scout, que tiene que ir a ver, tú tienes, ¿cómo él va a decir que yo voy a hacer esto, 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 si no ha visitado Venezuela? ¿Cómo ha hecho el plan? ¿Cómo hizo el plan? Entonces, tenemos que decirle, mira, tenemos un acuerdo que tú puedes hacer eso, pero vamos a ver lo que tú vas a presentar primero, antes de decirte adelante. Y yo creo que él se fue adelante, sí o sí, pensando que nos iba a embarcar con esta operación, quieran o no. Y como ustedes también notaron, yo noté el tema monetario. El enfoque es mucho sobre el dinero, y ahí esto a mí me da mucha desconfianza cuando se habla de operaciones militares en territorios desconocidos. Cuando se insiste más en el dinero que en la operación, entonces no hay tema ahí. Lo que estamos buscando es, ¿cómo voy a sacar dinero de una manera o de otra? Y después vemos cómo arreglamos la operación de acuerdo al dinero. Esto ya no es una operación. Esto es un negocio que le conviene a él y a cualquiera que lo está respaldando. Es más, a mí me extraña que el señor Rondón aceptó de que haya una operación financiada por ajenos. Se supone que la oposición venezolana debe de poner el dinero para regresar a su país. ¿No viene un extranjero desconocido a poner dinero? Y si fuera el narcotráfico que financia la operación, ¿qué hacen? ¿Cómo va a decir, yo tengo gente que me respalde por tanto dinero? ¿Y quién son esta gente? Es que hay cosas... Yo, si estuviera en la mesa, yo hago estas preguntas. Claro, por supuesto. Ya me las hice. Porque quizás aquí vinieron las dudas para después no seguir adelante. Porque si él ha elegido para el financiamiento, tiene usted toda la razón. Hay que poner todo en claro. Me dice, yo voy a secuestrar o a capturar a Maduro. ¿Y cómo lo vas a hacer? El señor que está paseando en Maracaibo, ahí en la calle, ¿lo vas a capturar? Está en un palacio guardado por guardia civil, por mucha gente. ¿Cómo vas a capturar? Es que son cosas que se pusieron como que no cuadran con la realidad. Y claro, me imagino que el señor Rondón, no sé si tiene experiencia militar, pero tenía que haber llevado a alguien de alto rango militar que pueda sentar y decir, no, eso no se puede hacer. No, 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 no es lógico lo que dice acá. Entonces, si hay muchas preguntas sobre todo el tema, yo como, no sé, creo que la mayoría dicen que la oposición quería ver, hacer esta exploración, a ver si, bueno, vamos a poner de acuerdo a hacer una operación contigo. Pero no creo que le dieron el ok para que vaya adelante, a no ser que él habló con el capitán ese que apareció en las redes sociales, se pusieron de acuerdo los dos, vamos a entrar, vamos a hacer eso. Pero con todo eso está mal hecho. Con todo lo que hay frontera entre dos países, Colombia y Venezuela, miles de kilómetros, para entrar a un barquito en una playa, no se entiende eso. Son cosas que no, que no dan sentido. Por eso digo, es una cosa de debutantes, aficionados, nada de profesional. Una sola cosa antes de ir a la pausa, profesor Hash, cuando usted dice que le parece absurdo hacer un contrato para deponer a un secuestrar o capturar a un narcotirano, yo pensé lo mismo, en verdad, pensé lo mismo. Creo que desde el principio todos lo hemos pensado. ¿Cree que la oposición no debió siquiera firmar ese acuerdo, ni siquiera aunque fuera exploratorio? No sé si es un acuerdo en realidad, hay que ver los detalles del contrato y qué compromiso tiene sobre eso y si hay fecha para operación, si no tiene nada de eso, es una cuestión de entendimiento. Yo quiero ofrecer eso, ustedes ofrecen eso, ellos, el grupo venezolano dijo que sí y él dijo que sí, pero no pusieron nada porque él todavía no trajo nada a la mesa, solamente lo que habló, no trajo ninguna prueba, ni... No hay dinero en algún fideicomiso, nada. Está detallado allí todo. No que se ejecuta sino todo lo que él busca, el dinero que busca, el anticipo que busca, lo que va a hacer, la fecha, cuánto dura, 15 meses. en realidad no implica a que vaya adelante con la operación porque estas son etapas de cualquier trabajo. Si yo ahora hago un contrato con una constructora para hacer un edificio, yo me puedo sentar con ellos, yo te doy tanto, te doy tanto, cada etapa, todo el primer día y no sé qué y en dos días aparece que el terreno ese fue vendido para otro. Ya terminó el contrato y ya no hay nada que hacer. Entonces, ahora en el contrato me dice si uno falla que le paga, si el otro falla que le paga tampoco. No vi nada de eso, a no ser si ustedes ven algo de eso en el contrato, yo no lo vi. Pero entonces, las cláusulas de que en caso que no van adelante cuál es la multa o qué recupera, no hay nada de eso. Entonces, por eso yo digo es un, vamos a decir, un acuerdo escrito entre los dos para entender cada uno lo que va a hacer, pero para adelante necesita más detalles, más compromiso. Entonces, yo voy a mandar a gente, no le voy a dar la fecha por cuestión de seguridad, pero una vez entra esta gente a Venezuela, yo necesito tanto dinero para cubrirlos, necesito tanto dinero para comprar y sobornar a gente y todo eso, pero no hay nada de eso, es puro entendimiento en general. No, a mí no me implica eso que quiere decir que tienen que ir con las operaciones. Si lo dice, es que sí lo dice, profe, sí dice muchos detalles, dice incluso, incluso dice ese acuerdo que si ellos llegan y ya Maduro fue capturado, les tienen que pagar igual, porque ellos igual emprendieron esa operación, cosas como esas, sí lo dice, habla de un adelanto, habla de intereses, habla de un pago para los primeros. No alcancé a ver todo eso, pero igual, no, no, no tiene mucho sentido. Pero mi pregunta era, profe, al principio, la pregunta era, usted decía que le parecía absurdo firmar un contrato para deponer a un narcotirano. A cualquiera. Incluso es absurdo haber firmado ese acuerdo. ¿Por qué dice eso? Definitivamente. El acuerdo dice eso, para deponer, para capturar a Maduro. ¿Le parece absurdo que se haya firmado aunque fuera algo exploratorio? Claro, si no fuera, mira, estos acuerdos, ni siquiera con, si uno trabaja la oposición con la CIA y llega a la CIA a tener un documento así, se va a desaparecer el documento. Estas cosas no salen a la vista. Entonces, esto, por eso digo, es cuestión de aficionados, no es una cuestión profesional. Esto lo está haciendo solamente para que uno chantajee al otro, uno que no te dije, otro que yo, no me pagaste. No, no creo que esto tiene más que eso. No. Vamos a hacer la pausa. Sí. Dale. Estamos para hablar de otros temas, otros detalles de esto que ha pasado en los últimos días. El profesor Joseph Hash con nosotros. Ya regresamos. Gracias.